Yuriba y Cornejo no se queda callada y revela su verdad sobre Jefferson Orecuela y confiesa lo que pasa con las supuestas deudas con su ex. Ustedes ya se lo imaginaban, ya era algo que se esperaba, todo el mundo lo especulaba y yo creo que también esperaban que yo lo reconfirme. Y bueno, ya lo hice en mis redes sociales y como siempre, yo estoy con mi conciencia tranquila, con mi corazón en paz y feliz como siempre, aparte de todo. ¿No hay marcha atrás? ¿No hay una posibilidad de regresar conciencia? Nunca decir nunca porque la lengua castiga. ¿Y su ex ya le pagó lo que le debía? No, eso no puedo decir, no. Decía que la dejó en deuda, con casa, con carro, ¿qué es cierto? Comentarios siempre van a existir y obviamente como yo dije en mi publicación, por respeto no voy a dar detalles acerca de nuestra ruptura. Lo importante es que ambos estamos tranquilos y más nada. ¿Nunca se imaginó que iba a tener una relación que en vez de salir favorecida, pues termina endeudada? Fue una relación muy bonita, la disfruté muchísimo, siempre le voy a tener un cariño a Jefferson. No tengo nada más que decir acerca de eso. ¿Y qué piensas acerca de ciertas personas, reporteros que te entrevistan, hablando cosas del pasado, buscando gente del pasado, incluso la llamaste cínica? Pasado pisado, como tú lo estás diciendo, yo creo que no tiene nada que ver hablar ya en estos momentos, en estas circunstancias de mi vida. Yo ya estoy muy feliz, pensando en muchas cosas positivas, en atraer lo bueno, así que nada, yo siempre digo amor y paz. Yo me llevo muy bien con las personas que han estado conmigo. Si ellos hablan mal, me hacen el mal, pues yo siempre amor y paz. ¡Gracias!